Por mandato de nuestro señor presidente estamos aquí iniciando esta importante obra. Ya hay un tramo que se había iniciado hace tiempo cuando se estaban realizando los trabajos de la turística y es una obra de interconexión entre lo que tiene que ver la carretera turística, lo que tiene que ver con la cumbre, palo quemado y todas estas comunidades, con Guasumal y Tamboril. Son 13.64 kilómetros que vamos a realizar en todo este trayecto. Y ustedes han visto que cada una de estas obras que el presidente ha prometido la ha estado cumpliendo. Esta obra no es desde ahora que yo escucho que ha sido una petición, un sentir de la gente que se haga esta obra por lo que representa, como dijo Mateo históricamente, el contacto con las hermanas Mirabal. Pero también es un contacto ya con una vía turística como es la Luperón. O sea que vamos a conectar en municipios. Se ve bien, se ve bien, porque además tienen todos los equipos aquí y además donde van los funcionarios creo que no pueden hablar mentiras. Vamos a esperar en Dios, como yo primero comenzamos con un padre nuestro, de que sea fructífero y que también cooperen con nosotros los cacaeros. Con esta obra se rinde un tributo a la historia. Porque hablar de la hermana Mirabal no tiene con qué comparar. Yo creo que en ella se inició la libertad de este país. Y hacer justicia en estos momentos, yo creo que será una de las grandes obras, será una de las grandes satisfacciones.